¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta increíble última hora. Parece ser que un experto real, el que estáis viendo ahora a continuación en pantalla, Matt Wilkinson, ha dicho desde el diario The Sun que el príncipe Harry no quería visitar a su padre. Es decir, que habría sido una especie de papel el hecho de que el rey Carlos haya dicho que tenía la agenda apretada para no poder ver a su hijo cuando realmente es su hijo quien no quería ver a su padre. Y esto prácticamente ha sido para no dinamitar un poco aún más el mal rollo que hay y que no se supiera de cara al público que al final era Harry el que no quería ver a su padre. Fijaros hasta qué punto muchas veces nos engañan. Bueno mi gente, si os parece vamos a ver esta información a continuación. Bueno, invitaros que os suscribáis totalmente gratuito. Gracias por los likes. También importante la campanita para que os llegue los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, un experto real ha filtrado esta información. No era el rey Carlos III quien no quisiera ver a su hijo. Es su hijo Harry el que por lo que fuera a lo mejor convencido, ha auspiciado un poco por Meghan. Ya sabéis que la relación está muy deteriorada pues al final no ha querido ver a su padre. El desayere de Harry, de hecho así lo titulan en el The Sun, este medio digital muy cercano al entorno, siempre con filtraciones de la monarquía británica, se revela la verdadera razón por la que el príncipe Harry rechazó una reunión con el rey Carlos durante su última visita a Londres. Fijaros, yo dije el titular, digo, bueno, aquí hay algo que me falla, ¿no? Fue el rey Carlos quien se inventó, no es que se inventara, es que al final acondicionó la agenda y apretó la agenda de una forma, bueno, obligada, forzada por Harry para, bueno, no verse con él porque él no quería, entonces pues se buscaron un poco las excusas, los pretextos. Se puede revelar la verdadera razón por la que el príncipe Harry supuestamente rechazó una invitación del rey Carlos para quedarse en una residencia real. El hombre de 39 años pasó tres noches en Londres en una gira para promocionar, perdón, los juegos Invictus este mes, pero no vio al rey. Bueno, ahí tenéis imágenes de archivo con su padre. Se dijo que Harry había solicitado varias veces una reunión y culpó al programa completo del rey cuando no sucedió, es decir, que el rey, el príncipe Harry, dice aquí y ahora o nada, ¿no? Si no se hace cuando él quiere, si el protocolo obliga a que respondan un mes después y él quería ir la semana anterior, pues eso a él le ha enfadado, es decir, que haya tan poca transparencia, que haya tantas trabas, ¿no? El hecho de que haya tantas trabas, yo lo puedo llegar a entender, o sea, que él diga, bueno, es que es mi casa al fin y al cabo, ¿no? O sea, si algún día pasa lo que pasa, esa casa también le pertenece a él, ¿no? Independientemente de que no sea un miembro real cobrando como tal, la casa del palacio de Kensington es tanto de él como de su hermano, como de su padre, o sea, esto es una realidad, pero el rey Carlos aceptó alojar a Harry en una residencia real secreta sabiendo que no tiene una base en el Reino Unido según The Telegraph y Harry dijo que no porque eso lo dejaría en un lugar visible con puntos de entrada y salida públicos y sin protección policial. Bueno, al final él tiene que mirar por sí mismo y prefirió ir a un hotel, en fin, Harry acabó quedándose en un hotel el cual pudo pasar desapercibido y de hecho no hay ninguna imagen de a qué hotel fue ni nada, ¿no? No sé si se habrá dicho posteriormente, pero no tenemos información al respecto. Esto a pesar de que cualquier residencia real tiene guardias armados en los puntos de entrada y salida, algo que ningún hotel de Londres tendría, no se ha informado dónde exactamente se le ofrecía una habitación al príncipe Harry, pero se cree que el palacio de St. James es un fuerte contendiente. Está justo enfrente de la casa de Clarence, donde se aloja el rey cuando está en Londres. El príncipe Harry afirmó que el rey estaba demasiado ocupado para reunirse. Fijaros que al final, de forma forzada, el príncipe Harry es el que ha quedado bien porque es como yo he puesto de mi parte, yo he intentado ir y tú me has dicho que no y encima he quedado bien porque digo, ay, entiendo perfectamente en un comunicado, ¿vale? Por, bueno, la representación de Harry entiendo perfectamente que el rey Carlos pues esté con la agenda muy apretada en otro momento será, ¿no? Encima él queda bien como diciendo, yo me he ofrecido y me habéis dicho que no. De hecho esas serán las últimas informaciones que tenemos desde el día de ayer hacia atrás y ahora esta noticia creo que lo cambia todo, ¿no? Al final fijaros que el que realmente ha quedado mal ahora retratado ha sido el príncipe Harry porque ha sido él quien no ha querido visitar a su padre. Un portavoz dijo, lamentablemente, no será posible debido al programa completo de su majestad. Fijaros que el padre prefirió quedar mal él antes que dejar mal a su hijo, ¿vale? Para que luego se valore esto también. El duque, por supuesto, comprende el diario de compromisos de su padre y otras prioridades y espera verlo pronto. Desde entonces se ha revelado que el rey tenía un programa repleto esa semana pero había hecho cambios que le permitieran ver a su hijo. El duque llegó a Londres el 7 de mayo para una gira promocional de tres días en los juegos Invictus Games que celebran su décimo aniversario. Bueno, al final ya sabéis que se dedica a estas cosas. Ya luego se ha ido a Nigeria. Esto también ha sido muy criticado por la prensa británica y se dice que también estaban bastante molestos tanto Harry como el rey Carlos tanto William como el rey Carlos, perdón, el hermano y su padre respectivamente porque al final está haciendo actos oficiales bueno, actos no oficiales pero son actos reales al fin y al cabo lo reciben como tal como si fuera un príncipe y una princesa en este caso y hombre, yo creo que al final es como ahora gano yo mi dinero todo para mí y lo hago cuando yo quiero y donde yo quiero hombre, está feo, ¿no? Bueno, el 8 de mayo Harry habló en un evento en la Catedral de San Pablo donde dio una lectura de la Biblia de los Corintios que enfatizaba que diferentes personas tienen diferentes dones y fortalezas mientras comenzaba el evento de Harry el rey se reunió con el público en una fiesta en el jardín de Palacio de Buckingham a poco más de dos millas de distancia el príncipe también fue el invitado, sorpresa en una fiesta organizada por Scottish Lighter Soldiers una organización benéfica que apoya a los hijos afligidos del personal militar Harry ha estado en batallas legales con el Ministerio del Interior por cuestiones de seguridad durante sus visitas al Reino Unido según de Telegraf al príncipe solo se le ha permitido protección policial cuando participaba en eventos reales es decir, esto también es algo que le molestaría mucho el hecho de no tener guardia real cuando él realmente yo entiendo perfectamente a los británicos y británicas en este caso a la casa real que diga, oye, de nuestro bolsillo le estamos pagando a Harry una protección cuando él ya no es miembro hombre, entiendo que al final ni una cosa ni otra entiendo que no deja de ser el príncipe lo único que pasa es que ya no es miembro pero tanto como no darle protección en fin, creo que debe de haber algo intermedio bueno, tales casos influyen en el funeral de la difunta reina o cuando lo llevaron a encontrarse con el rey desde Hidburgh en febrero después del impactante diagnóstico de cáncer del rey Carlos cuando viajaba hacia y desde su hotel en febrero el príncipe solo tenía su propio guardaespaldas privado alegra el Telegraf cuando viaja perdón, ahora tiene que avisar a la policía metropolitana con 28 días de antelación fijaros el rollo que tiene que hacer 28 días antes de avisar que le confirmen claro, así es más difícil ir al Reino Unido tampoco lo están invitando a que vaya mucho si cada vez que va tiene que hacer un protocolo y bueno, vale, yo voy a ir imaginaros que no me da tiempo por tema de entre que me dan el ok y no y yo ya me he comprometido para ir para los juegos invictos o para cualquier otra cosa o niño desfavorecido cositas así que hace y ahora qué hago bueno, en fin tiene una situación también bastante complicada bueno, cada solicitud es tratada de forma individual por Rave que el comité que supervisa la protección de la realeza y las figuras públicas la visita de Harry en febrero duró solo 26 horas mientras que pasó solo 20 horas en Londres para la coronación del rey en mayo pasado el duque pasó entre 30 a 40 minutos con Carlos en Clarence House antes de que el monarca partiera a Sesandringham en helicóptero bueno, Harry y Meghan se han quedado sin hogar en el Reino Unido desde que Desand reveló que fueron desalojados de Froome Mosh Cotter el año pasado se contactó a Archie Will para hacer comentario bueno, sobre el tema de Archie Will que os voy a contar se dice que eso es una una especie de estafa que es una especie de tapadera de dinero blanco que, bueno, que están blanqueando dinero mejor dicho en fin, todo muy turbio y estas, bueno serían imágenes de archivo que no sabemos si en algún momento se podrá dar esta bonita estampa dos hermanos hablando que se han criado juntos que, bueno en algún momento fueron incluso, ¿no? ya siendo adultos cuando antes de conocer a Meghan Markle Harry estaba muy apegado a la propia incluso Kate Middleton y la veía un poco como la hermana mayor que nunca tuvo ¿no? bueno, en fin hasta aquí os puedo contar me gustaría que dejase vuestro comentario creéis que esto tiene solución o que no mi gente nos vemos en el siguiente vídeo pero vuestros comentarios campanita importante un saludo un saludo un saludo un saludo